¡Hola! Estamos en Akihabara, aquí en Tokio. Hoy es jueves y son las 4.17 de la tarde. Venimos a este barrio. Este barrio es muy conocido porque está toda la meca de los videojuegos. Se puede encontrar desde el videojuego retro hasta los más modernos y actuales. También hay tiendas de electrónica y de figuras de anime. Es el lugar donde puedes encontrar todo tipo de cosas relacionadas con el manga y el anime japonés. Esta tienda, por ejemplo, es una de las tantas que tienen como varios pisos y cada piso de diferentes cosas, de cámaras, de electrodomésticos, de teléfonos. O sea, te puedes pasar ahí varios días para terminar de recorrer. Bueno, y esta es la estación de Akihabara, la estación de Tlay. Akihabara es muy grande, pero te permite llegar a toda esta zona donde hay también Meidos Café, donde fuimos ayer, que te atienden unas chicas vestidas con algún disfraz. Bueno, nos despedimos desde Akihabara. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡La señora! ¡Esa! 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 ¡Dos veces! Pica el rojo o el azul. ¡No! ¡Esa! 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 E esa! ¡Es maravillante cuando pase en turo! ¡Esa! 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 ¡plete! ¡Seätniss outlet! ¡No! ¡No! ¡Esa! ¡ Jessie! ¡Esa! ¡Esa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!